Parece que llegó a mi corazón el tipo de mujer que yo quería Yo estaba esperanzado en que algún día tenía que conseguirme una mujer Con esas cualidades y ese don Y no me falta razón al pretender, al pretender Tienes que portarte bien para que seas mi salvación Y no me falta razón al pretender, al pretender Tienes que portarte bien para que seas mi salvación Somos en la vida tristes pelegrinos Que sin un cariño camina y camina Somos en la vida tristes pelegrinos Que sin un cariño camina y camina Pero ella cree que mi arte musical me impide dedicarme solo a ella Siendo que diariamente me desvela Pintarme acompañado de esa morena que simboliza mi felicidad Le quisiera demostrar mi sentimiento internamente Y a los dos nos favorece ese modo de pensar Le quisiera demostrar mi sentimiento internamente Y a los dos nos favorece ese modo de pensar No hay cosa más triste que sentirse solo Porque de ese modo somos infelices No hay cosa más triste que sentirse solo Porque de ese modo somos infelices Yo tengo las mejores intenciones de ser tu compañero Mientras viva Procura darme lo que yo te pida Y seguro que serás correspondida Así me evitarás complicaciones Recuerda que en este mundo somos aves pasajeras Que bien de cualquier manera buscan su nido en refugio Recuerda que en este mundo somos aves pasajeras Que bien de cualquier manera buscan su nido en refugio Que bien de cualquier manera buscan su nido en refugio ¿Qué sería de mí si tú me negaras el amor de mi alma para amarte a ti? ¿Qué sería de mí si tú me negaras el amor de mi alma para amarte a ti? ¿Qué sería de mí si tú me negaras el amor de mi alma para amarte a ti? ¿Qué sería de mí si tú me negaras el amor de mi alma para amarte a ti?